ojo a este dato que están emitiendo portales militares en la red fue una sorpresa la llegada de varios buques de guerra rusos a las costas de un país que es considerado hostil por parte del kremlin y escuchen porque según la información tal parece que las embarcaciones estamos diciendo destructores rusos tal parece la orden era que deberían desarpar a sus puertos luego de estar varios meses enclavados enviando mensajes a la flota rusas desde puntos estratégicos hacia la operación militar especial y en su viaje de regreso al mar báltico escuchen fueron realizando una especie de círculos todos los buques de rusia que estaban allí bueno al parecer apuntando a la costa del reino unido como quien dice se puede traducir como un mensaje entre líneas para richi sunak una advertencia desde la federación por su apoyo militar a ucrania expertos creen que esta puede ser una señal que mandó la flota rusa por la forma en el que el reino unido viene desafiando a putin a la federación y también desde que ha comenzado la operación militar especial y mucho desde antes se cree que la ruta de los barcos es una provocación y según algunos un mensaje para la otan gran bretaña se ha comprometido a enviar a ucrania 14 de sus carros de combate principales challenger 2 30 cañones autopropulsados a s90 entrenamiento militar y también ha aumentado las sanciones en contra de rusia y como lo decimos esta maniobra al parecer es muy disiente un mensaje claro para la otan es decir podría tomarse como hey aquí estamos siguiendo tus pasos y cualquier error puede pasar a otro nivel y puede pasar factura te tenemos en la mira esto es lo que puede pasar si envías el aumento para ucrania para los expertos esta actitud fue provocativa y disuasiva para el reino unido pero desde todo punto de vista amenazante para gran bretaña por su actitud hostil contra la federación reza el portal militar y esta nota también la estamos trayendo de el portal israel noticias puntocom ahora luego de esta maniobra intimidante para el reino unido los buques de guerra rusos continuaron su camino para los puertos del mar báltico y todo parece que la royal navy no tuvo ni siquiera la oportunidad de reaccionar ante esta situación en pocas palabras los buques rusos le hicieron la encerrona y no pudieron reaccionar y hasta tiempo de enviar mensaje claro a la otan tuvo la flota rusa y aún no hay pronunciamiento hasta la hora que estamos grabando el vídeo pronunciamiento oficial por parte del gobierno del reino unido que encabeza richie sunak respecto a esta provocación citada por este medio occidental en las últimas horas el vídeo pronunciamiento oficial de la ciudad 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 de la